como les va yo soy maxi flaco y esto es un nuevo vídeo de la demo de fifa 15 esta vez les voy a mostrar un partidito rápido pero esta vez con más posibilidades de configurar algo porque ese era el primero en el que sí o sí nos ponía la una especie de definición de premier league pero vamos a tratar de elegir otros de otros clubes del mundo antes cuando se des al partido te muestran esto presentación dinámica de los partidos con fa 15 te sumergirás en una acción y en cada instante del partido el público los canticos para mis cantitos y los gritos de ánimo varían en función del club la liga el país o el continente agilidad y control los aficionados disfrutarán de un mayor control y de más movilidad dirigir a los jugadores sobre la cancha gracias a zancadas y a giros más precisos en los movimientos lentos ya que el balón estará más pegado al pie cuando los futbolistas aceleran porteros de nueva generación disfruta de 50 nuevas animaciones de paradas una inteligencia artificial mejorada nuevas reacciones y formas de marcar y nuevos modelos de jugadores aún más realistas de lo que ya eran vamos a tratar de poner barcelona y vamos a jugarle al parís en germain creo que va a estar interesante ahora de noche y con lluvia y ahora vamos a adelantar un poquito no tanto no tanto un poquito esta parte la vamos a dejar ganipela a messi y niesta Me ha querido saber ayuda Está buenísimo El árbitro del partido Van Gorten Van Gorten Lo dice el holandés Me dice Preparado para el inicio del partido Para tocársela a la pelota A Pedro Y arranca el partido Opa, ya arrancamos el partido Ya hay un pase mal Ahí casi la recuperaba Pero bueno A ver, a ver No hay que dejar que se vaya Bien, piqué Aunque me pareció un poquito brusco al final Pero el árbitro No dio ni ley de ventaja Así que supongo que estaba bien robada Se va, eh Se va para el primero Se va para el primero ¡Negismarrr! El arquero Perdón que me ponga a relatar un poquito Me siento Me siento en la cancha Con los gráficos que tiene el juego El centro No pasó nada Va hasta ahí Neymar Quiso iniciar la contra No se dio cuenta Que todavía le venían Arrastrando detrás Para sacar la pelota Ahora sí se lo lleva a Neymar Toca la Neymar Sí, Neymar Ahí va Neymar Nadie te marcó Neymar Y Messi por el primero No, el arquero Sí, Dibble Arruinó el gol a Messi Y ahora se vienen ellos Oh, me la regala Me la regala Sí, señor Tira el centro El cabezazo Uh, travesaño Rebote No Ay, pero el rebote Está mortísimo Esa Me gustó eso Qué linda vueltita que dio Esto va a estar bueno Para jugar online Lo único que va a haber Menos gente Porque Opa Opa O está adelantado Para ver Está adelantado Sí, señor Adelantado Eso pensaba yo Adelantado Sí, señor ¿Y si lo metes? No Ay, no Lo preparó el arquero Subestimé al arquero Igual Yo pensé que era gol Se le va Sí, señor Se termina el primer tiempo Señores y señores Un partido Sin goles Cero a cero Cero a cero Arranca el segundo tiempo Opa Sali con toda Me llevé a dos Tiene el primer Tiene el primero No Stegen Upa Stegen Creo que se me ha agregado Al Barcelona Stegen Ay, Dios Ay, Dios El arquero Al rebote Uff Me salvé Me salvé No más Yuragimovich No aprovechó El rebote Opa Llegará el primero Llegará el primero No El rebote tampoco No hay penal No hay nada Es un quilombo esto Opa Qué polémica esa Qué polémica Se va, eh Se va, se va Se va Corre, corre, corre Messi Corre Bueno Tiempo extra Bueno Vamos hasta los 120 Armas Empezamos bien Hasta los 120 Bien Bien Muy bien Espectacular Uff Se la quedó Stegen Menos mal Asegur Pone Defensores Y Se va Se va Si Neymar Tiene Neymar El primero Ah, no Sirigu me sacó el gol Sirigu me sacó el gol Oh, 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 bueno Con eso dejé de aborrer No, yo la vi desde lejos Desde lejos la vi ¿Qué te digo? Desde lejos la vi Desde lejos vi la tarjeta Desde lejos le vi lo colorado a la tarjeta Oh, bueno, nada No parecía tan dramático Oh, mirá la carita de Daniel Se quiere comer el mundo, Daniel Menos mal que se va afuera Porque El arquero ni se preocupó en saltar Un jugador menos Y ocho minutos finales La pierde La pierde Es la última de Messi Es la última de Messi Si no lo metes está sin problemas Messi Ay, Dios No, no No, 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 no No, no, no 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 Penales, pasaron demasiado rápido los 4 minutos Llegó el gol Llegó el gol Llegó el gol Llegó el gol Cancherito David Luiz Oh, el mejor penal me lo tapa Si Que maldito que es Si Seguimos Bien, Rafi Ni en la etapa no mas Siiii No, cuanto voy a poder Cuanto Al menos hubo Momentos intensos Pero sigo Sin sacarme las ganas de ganar un partido No hablemos la próxima, yo soy Maxi Flacon Ni en el Llegó 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 El Padre Llegó Quater El ¡Gracias!